Por los caminos de Lója los jinetes van marchando, uno va para Sevilla y otro va para San Fernando. El que va para Sevilla se lleva mi vida entera y el que va para San Fernando se lleva a mi compañera. Y dicen que no volverá la que me quiere de veras, dicen que no volverá. Y yo me quedo en la trena sin tener culpa de nada y a sufrir esta condena. Por los caminos de Lója los jinetes se han perdido y yo solito en la trena a penar por un delito. Y la culpa no fue mía y si en la taberna yo estaba y por los pelos de un hombre a rosa la apuñalaba. Y virgen de la macarena y tú que sabes la verdad, virgen de la macarena. A ver si puedes lograr que me saquen de la trena. Que soy hombre, hay muy cabal.